Música Música Una valoración de un partido que se ha puesto Costa Rivas muy pronto en ese gol en el minuto 2 pero bueno, un empate que no sé cómo sabe el vestuario Yo no sé cómo sabe Yo sé que estoy muy enfadado, yo entiendo que era un partido muy complicado yo lo vi en Rueda de Prensa, lo vi de verdad creo que el Puente de Nive a mí, de lo que he visto en esta categoría o en este grupo de los mejorcitos, uno de los mejores, sinceramente y yo entiendo que no podemos tener la línea de las últimas 9 o 10 jornadas que llevamos con un nivel muy alto cuando el equipo dio el paso adelante pero no puede ser que estos partidos en el minuto 2 te metan en torne y desde fuera hay que verlo, muy sencillo a partir de ahí tenemos situaciones de goles, igual que ellos, metemos uno a uno y a mí hoy el equipo, sabiendo que siempre nos gusta bien, sabiendo que nos enfrentamos a un buen rival es un campo muy difícil y a mí el equipo hoy mío no me ha gustado hay que ser autocrítica, hay que mirarnos al ombligo, hay que saber dónde estamos, lo que queremos y hoy, igual que muchos dieron felicitados a mis jugadores hasta perdiendo y empatando hoy no puedo hacerlo por el trabajo que le han dado todo pero no hemos estado acertados con balón y en decisiones no hemos estado acertados y ese es el margen de mejora que nos queda te vas con la sensación que podía haber pedido, podía haber empatado y quiero que hasta justo el empate pero me voy a enfadar porque hoy el equipo no ha estado al nivel, ya no al nivel futbolístico con balón aunque eso yo entiendo que todos los días no se ven con balón pero hoy defensivamente nos han hecho mucho peligro, sensación de debilidad y eso es lo que entiendo que tenemos que mejorar y a partir de ahí pues seguir creciendo en este partido de ritmo muy alto se ha visto pues prácticamente durante muchísimas fases pero quizás en el tramo final como que los dos equipos han cruzado mucho ese ritmo físico y como que ha habido ahí un empate, ¿no? Sí, sí, nosotros nos faltaba pierna, los cambios que hemos hecho eran por pierna más que por tácticamente no nos han dado esa frescura, a ellos tampoco, hace, bueno, no hace mucho calor pero el sol, muchos ritmos, muchas transiciones de un lado a otro hace un partido, imagino, exteriormente muy bonito de ver a los espectadores pero nosotros hoy no hemos sido esa superioridad como tienen muchos partidos que entiendo que siempre se puede estar igual, lo entiendo perfectamente ya hemos hecho muchos partidos seguidos a un nivel muy alto y hoy no hemos adoptado y hay que saberlo y hay que saber decirlo te da rabia ahora los puntos que pierde el día de la sala pasada del Pozo Blanco que era para llevar dos o tres puntos, te da rabia porque hoy el punto hubiera sido positivo que lo he viendo el partido pero me voy enfadado y el vestuario entro está enfadado porque saben que no hemos estado al nivel de concentración defensivo que estábamos últimamente teniendo David, fíjate, ha sido muy crítico con tu equipo y la sensación que creo que no hemos estado comentando dentro del campo es que el final ha dominado pero que las ocasiones más claras han llegado por parte del Sede Puente Bení Yo creo que la ocasión ha sido, nosotros hemos tenido aquí muchas ocasiones claras ellos han tenido la misma jugada, han tenido en el último minuto, en el último segundo que esos son los que te cabrea, han tenido tres ocasiones en el mismo balón nosotros tenemos que ser muy exigentes, estamos en un sitio exigente podemos entendernos los partidos, soy el primero que siempre los apoyo pero hoy me ha faltado un poquito más de concentración que no es que nos quieran, sino que siempre el mundo está igual siempre los partidos son igual y nos hemos enfrentado o hay muy buen rival, lo digo en rueda de prensa, lo digo de verdad a mí es un buen rival, el equipo que más me ha gustado de que me he enfrentado y es la realidad, pero todo fútbol mira en las circunstancias de la tabla de clasificación así que nada, a seguir, a partir de mañana pensar en el boyullo y bueno, tengo partido en casa ahora y esperemos llegar a la victoria